Me dio vértigo Siéntate ahí wey Siéntate ahí como estás, recárgate Tu espalda ahí Ahí yo apartame, le dio un mal de montaña Es un mal Ok, aquí estoy Mira otra cachita de campaña ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No, mejor como aquí ya ¿O dónde? Esas piedras ¿Aquí te quieres descansar? Sí ¿Me quedas? ¿Me quedas? Sí, quédate ahí No tardamos nada Sí, no está bien Así es, tú me sentí No, mira ¿La neta? Llegar aquí es un poco lo graso Sí, te dejé para el gator Te traigo agua A ver, cachalo para que te lo pases ¿Quién es este? No, yo estoy bien Dejámele A través Es que si llega que el robo y se enfríe Sí Sí, ya sé No, tú te espera Falta ¿Cuántos metros? Como Cien metros, yo creo A la cumbre Pero Pero no por altura Sino porque tenemos que hacer como un poquito No, por altura ya llegamos Por altura ya Cuando hemos llegado la bandera Que es donde nos anotamos Hay una... Ay, güey, no más Respira un poco Oh, cabrones Anita Es la experiencia más Bernie Que me ha tocado No traje guantes Me está chingando las manos No mames, qué pendejo Bueno, ya Ya casi Ya casi llegamos Pinche Pinche Qué asusto Cansado Ya casi llegamos Ya casi se puede Sí se puede Un logro en la vida Un logro Vamos, campeones El cansancio Subí las rocas Es que está bien cañón Tienen que verlo Cabrón, caballeros Último trabo El más peligroso No madres No gana esto en casa Hay que pisar firmes Último tramo Último tramo Último tramo Hay que pisar Con cuidado Que una roca esté firma Firma Firme Y esté puntaiguda Chinga eso Madre En la mánica Madres 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 Empieza bien Empieza bien Empieza bien Adria Empieza bien Llegamos Chinga Su madre Ya me atoré Por acá Por acá Sin vértigo A ver dime Porque ya me dio un vértigo No güey Por acá Madre Hay que bajar ahorita Por aquí Es Sí, ya sé Ya lo vi A ver tú Enséñame Sí, 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 sí Madre ya me dio vértigo Acuérdate que empiezas ahí Acuérdate que empiezas ahí Ahí nos vamos a sentar Para que se te calme Porque la vista hacia allá No es como aquí Ya sé Espera Ya Yo me di un vértigo ahí Yo me quedé como 15 minutos Para calmarme ¿Me voy a regresar? Sí, regárate Es acá Ya vi Madres 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 Tranquilo Ya vi No güey, no pasa nada Mira, allá es más camino que aquí güey Sí, ya sé A ver Deja yo Ahí voy Solo tus pies firmes Y aquí donde estoy yo Te recargas Respiras para que te acostumes a la altura Sí, sí, sí Ahí voy Es que sí está bien cabrón Voy a brincar al otro lado ¿Eh? No, Romy ¿Qué? No te necesito pasártela Ok Te dame a un lado para que se pueda recargar Ah, no seas mamón ¿Qué? ¿Falta más? Sí Ahorita vamos a bajar un camino No, yo creo que me quedo aquí ¿Aquí te quedas? No No güey Ahí es el más cabrón No, no No Se hace como Mames Me dio vértigo Recárgate Siéntate ahí güey Siéntate, ahí como estás recárgate Estás tu espalda ahí Ahí yo apartame y le dio el mal de montaña Es un mal Ok, aquí estoy No, pues es que me necesito que te déjame No, pues es que me necesito que te déjame Vamos, Romy Ahí va No, que está bien, Romy No, que está bien, Romy Que hay una rúmica a la vista, ¿eh? Ahí hago chiquita Ok, detengo Ah, qué pasao de verga se ve, güey No, güey, pillate No, güey, quieres saber? Te voy a dar un consejo Y me vas a hacer caso, ¿ok? Sí, ok Te vas a ir pegado a la montaña, güey ¿Vamos allá abajo? ¿Eh? ¿Vamos a bajar ahí? ¿Vamos a bajar ahí? Sí, güey Aquí, güey Aquí el camino Y aquí en adelante a tu pie Si ahora cambias 20 centímetros No, no No, no, no Por aquí, güey Por aquí Por aquí Vente por acá Vente por aquí, güey ¿Qué opino que es mi culpa? No Yo me fui por aquí la vez pasada Bueno Vente por aquí No, no puedo, ya Te lo juro Güey, voltea A ver Pero si no se siente seguro está bien No, por eso Es que Ah, sí Lo quiero tranquilizar Aquí, Romy, aquí Mira A ver Ven, güey Dime Respira Respira Tú estás pegado a la montaña, güey Sí No hay manera de que te caigas No hay manera, güey Si te vas, mira Si te... O sea No, si te pones así Te sueltas Ya No te puedes desvalar, güey Sí Vete sentado Pegado a la montaña No, güey Ok, ok ¿Eh? Vete sentado Pegado a la montaña Yo así, güey La neta Ahí me dan miedo las alturas Vete sentado Siéntate ¿Dónde? Siéntate aquí, güey Sí, sí Si tú te pegas a la montaña No te vas a caer jamás, güey No te vas a caer jamás, güey Ok Ok Mira, verme cómo voy, güey Yo también voy así Ve, pero Todo lo demás Ya es camino Todo lo demás, güey Sí, la verdad Este es el trabajo más difícil, eh Esto es lo cabrón Y de regreso ni lo sientes De regreso ya no lo sientes, güey Te acostumbras a la altura y a Hasta la adrenalina de voltear abajo Y de aquí ve, güey O sea, sentado Siempre sentado, güey Hay muchas plantas y raíces Pero fíjate que está bien sostenido Oh, ¿te quieres ir por un camino? Le tienes que rogar hasta la orilla del pico Y sales a ese caminito que voy a brincar, güey O sea, es que ven Mira Aquí Yo estoy parado sobre el camino, güey Siéntate Vete sentado, güey Siéntate Siempre siéntate Voy por acá Siempre vete sentado, güey Si te vas sentado No hay manera de que te caigas ¿De dónde vamos? ¿Eh? ¿Cuánto falta? No, tenía, güey Como diez minutos Siéntate Ahí, ahí, madre ¿Te puedes ir por ahí? Aquí, aquí O de ahí le brincas Sus piernas están más largas, güey Romino ahí Vete a la derecha Ah A ver No, no quiere, no me gusta No está sentada aquí ¿Por qué? Oh, qué pobrecita Romino Ven Vete al lado, dale Por acá, amigo Pétalo Vete a la casa ¿Qué? 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 No cabrón, no puedo Está... Está dando el pincho, güey Vértigo bien Bien cabrón, güey, no puedo No, ahí está Mi respeto Mi respeto Está bien pincho, güey, está horrible No lo recomiendo No lo recomiendo, en serio No, no, creo que voy a abortar Voy a abortar porque no Me está dando un pinche vértigo Vértigo pero bien cabrón Estoy acostado No quiero moverme No, no, creo que no No, a la verga No, 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 no Muchos intentos Ya no más Estoy A 10 metros Se me va el aire Recorro como 10 metros y se me va el aire Recorro Luego me da vértigo Ya... Ya falta poco Me preocupo calmarme Relajarme un poco Porque sí Está poca madre Neto pasar aquí con visibilidad es otro pedo, eh Sí, ¿verdad? Sí Te da miedo agarrarte las matas, güey, las matas también es maciza Sí, me estoy agarrando No, no Mames 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 Vamos, güey Pisa así una roca suelta Sí, ya vi Ya vi No quiero mirar Uhhh Mames He hecho el logro Vamos a hacerlo Pues estamos a la altura del volcán Estamos más altos que el volcán ¡No es más! Ya casi ¡Ah, no más! Tenemos que ir un poco hacia acá Ves como... ...no más allá ¡No lo vi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!